Rival corta la jugada, buen pase filtrado, lo ha encontrado en una zona peligrosa, mi madre que ocasión, gol, 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 gol gol, gol gol, 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 gol gol, gol gol que coloca uno arriba al equipo Paco, ahora la cosa ha estado ahí, ahí veremos si este tanto supone alguna diferencia en el juego.